Hay uno muy low, ¿vale? Buah, no le da a nadie Ay, Dios mío, mío Hay de la pistola, ¿no? Madre mía Lo está haciendo pecho el de rampa El de abajo, abajo Abajo a la derecha Bueno, en fin, ahí Unos hay Muerto Corta Corta, Monster y falta uno Tengo defuse Defusa, defusa, defusa Monster Los dos, los dos Bien Así se defusa G2, así Vanto, te tiro moly ahí Te tiro moly ahí, vete Pechi Bueno, punto ya ¿Quiereis otra diga? Yo puedo, 27 diga si queréis Con esto es mucha feña, demasiada feña Joder Aquí me sube Uno más bla, uno va y queda guay Uno banana y dos la luz Buena Bueno, 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 bueno Larga Larga, larga Dejale, dejale, dejale Dejale, dejale ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Yo un Nesh que la deja el que está pasando! ¡Nah! Uy Uy Tío, que te mata ahí, la bomba ahí, cuidado Sua Capten, cuidado Tiran aquí mierda, ¿es eso? ¿Ya están ahí? Sí ¡Tran! ¡Ah, chavales! Tico, 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 blanco Dos más Otro más, otro más, sí, sí Bueno, mató a otra planta ¡Buenas, chicas! ¡Muy bien, buena! ¡Buenas! ¡Moder! No he visto absolutamente nada ¿Me han comprado o era eco? Han comprado, han comprado Que se le ve, ¿eh? Corta, no, ¿no? Bueno Bueno, ojos, ojos, ojos ¡Otros! ¡Ojos, ojos! ¡Ojos, ojos! ¡Ahí! ¡Qué baño esa, tío! ¡La hacía el lema! ¡Ah! ¡Puedo llegar al humo! ¡Aidad! ¡Puedo llegar al humo! ¡Puedo llegar al humo! ¡Puedo llegar al humo! ¡El dildo! ¡En agua no hay nadie! ¡Puedo llegar! ¡Pouste! ¡Eh, dildo, dildo! ¡Buena! ¡Monte, monster! ¡Buena! Si, 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 yo creo que si eh, la musica se ha puesto justo en el 9, no se eh, justo, o no, o muy nuevo Si, si, si te da cojones, si te da, hay que creer un poquito en Dios cojones Buena, buena, buena Flash es aquí otra vez, no se una Pato, ha salido con Héctor, ha salido con Héctor Buenas chavales Mi, 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 mi Muerto Dash Cuidado larga No da ojos Dos, 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 dos Vale, de momento no te come nadie Que mentira Vale, pues si, te ha comido, si Creo que hay unos barriles Busteaos 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 y barriles, barriles Por la planta, la Si, planta Vale, tiramos humos y entramos, balena ¿Estáis preparados? Venga Una Dos Y tres Vamos, eh, con la polla Con la polla Con la polla Camion, camion Un Un extrapeche, eh Topes Cada uno la chifuta en el lápiz Vamos, chavales pa dentro En punto, en punto, en punto Detrás de punto En el grupo, eh Muerto Me marco ya Larga, larga, larga Tres Vale, vamos pa' D Y los pa' B, y los pa' B Y los pa' B Tres es larga Agua el link Agua el link Buena pechi Buena, buena chavala Buena pechi, vamos Paseo TK Conector uno, eh Cuidado corta A mí no creo que está en aguas Aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Buena Corta Monter, monster, monster Dos Los dos, los dos, los dos Los dos, los dos Los dos Lo has visto, no? Seguramente Creo que sí Ah, qué lastimos Qué pena, tío Dos por ahí, chavales Dos tres por ahí, tío Ay, 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 ay Están russeando con todos los huevos Sí, va No veo nada Están rotando ya No veo nada, eh Te calla el capo Dejámoslo ahí Vale Pasura, pasura, ya Pasura, ya Camión Yo no le doy Buena black Hostia, en baña O sea, en banco Os planto, eh Voy a 19 Dete, Pacheco, que me vais revinted Agachate en flores y al carajo, tío Agachate eso Dejadme jugar a mí Buenable Vale Vale Voy a ir por Conector esta, ¿vale? Vuelve 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 Buena Vale, dale Vienes para cortar Vienes para cortar Cuidado, es que tienes que ir escondido No hay nadie ahí No hay nadie ahí No hay nadie ahí No hay nadie ahí Vale, miro monstres yo Agua limpio ¿Hay alguien mirando corta? Yo Buena ronda va Tienes que ir muy guapo y que le miras por eso ¿Quien te dan mollios te irón? Me vas a entrar todos Vuelve 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 Es un buen malo Black, tío, para de tener un IQ tan bueno Es que... Toma Se habla de la AK que ni es, eh Bueno, Black Vamos para A Cuidado que está aquí cerca F*** El que queda B El que queda B El que queda B Easy Cheats, ¿qué les pasa? Me entiendo a que le llaman cheto Me lo han llamado dos veces ya Start playing in second half Pechicola está calado, pa Hacelo un rusero largo, ¿vale? Ok Easy, aimblock, o sea, tenemos No wallhack, tenemos aimblock Que nos pesa Tío, que están de llorine Están de llorine No, tío, se nos me echa el puto polo Cabra, avanzados Ana Buena Suso Se ríe Esto también ha sido casualidad, eh Mira, mira, el Vali, ya verás Le hace un polo ahí, aquí está ahí He matado al de B He matado uno de B Y he matado a O sea, hay uno que está ya Por vuestros lados, eh Está laqueando, tío Aplandar que podéis Ya está, ya está aplandado Sí, por la polla, ah, sí Sí, 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 sí ¿Aló? Por la polla Hombre, yo creo que la planta con las manos Pues mira en la red, de verás que viene uno Va a decir Uuuh, le está tocaísimo Pues tienes tú Se la va a jugar ¿Qué? Eh Otra vez, bueno Que le ha estado atravesando, de verdad Fíjate que yo veo otra vez lo que hemos hecho, eh Vale, vale A ver, te lo digo porque Los de B los tengo muy hasta los huevos Me están rusiando todo el rato Cuidrable Nosotros estamos aquí más tíos que la Macarena Conecto Conecto, sube Puta madre, tío Nada, me ha reventado Vale, va ¿Qué hacemos? Eh... Dejarme comer corta Si, va a ganar corta No, no Ganamos corta Y luego si eso lanzamos molos A tóxicos y tal Y entramos Vale No tienen... Una vp, ¿no? No sé que la compuera No, yo sepa no Si no han cortado No sepa bien Que ese lo corta Necesitaremos uno conector Hay dos minimos, ve, eh Va todo abierto No, tío La pega, tío Joder, macho Mira que habéis sacado uno Habla otro en el izquierdo Ah, reventado Reventado Bueno, por lo tanto Ese no era Correcto Ah, vale Buena Será solo uno, eh, Black ¿Dónde? No sé, será el de A Eh, aguantamos y entramos B En corta ¿Cómo se la juegas? Eh, el micro, porfa Hay uno que está... Grande Grande Bueno, hable Que 7 en 7, el micro ¡Chiti! 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 ¡Chiti!